Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y en capítulos anteriores de Chucky en Tyking to Friends, hemos visto como Chucky colocaba veneno en la casa, intoxicaba a todos los gatitos y se pusieron malos. También ven, y la conejita Beca, todos se pusieron malísimos chicos, y ahora Chucky ha vuelto, quiere montar una maldición en la casa. ¡Ey, ey, ey, espera! Antes de seguir con este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos, y déjame un like, y si no lo haces, me voy a enfadar mucho, ¡hablo ya! Y como veis tiene unos kiwis, está haciendo algo con los kiwis, les va a echar algo especial, no sé lo que va a pasar chicos, algo está preparando Chucky, y los chicos van a ir ahora a comer. ¡Está ahí delante del frutero, y va a hacer algo! ¡Está haciendo la maldición! ¡Vemos que hay unos batidos que están preparados! ¡Vamos a dárselo a los chicos! ¡Esperemos que nos dé a lo de Chucky! ¡El primero se lo ha dado a Becca! ¡Y no lo ha sentado muy bien! ¡Y el otro tampoco ha sido para Hank! ¡No, ha echado fuego por la boca! ¡Vamos a ver Tom! ¡No, también lo ha sentado fatal! ¡Voy a darles unas patatas chicos! ¡Venga, tenéis que comer! ¡Los chicos no saben que Chucky está en la casa! ¡Ha entrado, pero nadie lo ha podido ver aún! ¡Vamos Angela, cómete las patatas! ¡Ahí viene Ben! ¡Vamos a comer las patatas chicos! ¡Ahí viene Ginger! ¡Come Ginger, come! ¡Y tú también Ben! ¡Tenéis que estar muy sanos! ¡No, cuidado con los batidos! ¡Esos batidos tienen mala pinta chicos! ¡Echa un fuego! ¡Ahí está Hank también echando fuego por la boca! ¡Parece un dragón! ¡Esta mezcla chicos no me gusta nada! ¡Es la mezcla de la fruta mágica con el kiwi! ¡Los kiwis! ¡Qué intoxicó! ¡Chucky! ¡No puede ser! ¡Venga ha caído la trampa! ¡Y Angela también! ¡Fijaos! ¡Se ha puesto malísima! ¡No! ¡Todos los chicos están enfermos de nuevo! ¡Pero ¿Qué es eso? ¡Qué es eso chicos! ¡Fijaos en las pisadas! ¡Son pisadas de fuego! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es eso chicos? ¡Es una nueva enfermedad! ¡Una nueva edición de Chucky! ¡Son los pies de fuego! ¡A los chicos les están quemando los pies! ¡Yo esto nunca lo había visto! ¡Fijaos en sus pies! ¡Están totalmente enfermos! ¡Tenemos que ayudar a los chicos! ¡Aquí está Hank! ¡Te tengo que poner una inyección! ¡No se ha dejado poner la inyección chicos! ¡Tenemos que darle con el martillo! ¡Vamos Ben! ¡Te veo un poco mareado! ¡Te voy a pasar el aspirador! ¡Bien! ¡Parece que Ben ya se ha curado! ¡Menos mal chicos! ¡Todavía me falta mucha gente por curar! ¡Vamos Jinje! ¡Cúrate por favor! ¡Tenemos que acabar con ese muñeco diabólico chicos! ¡Está creando muchos maldades en la casa! ¡Tú también se has puesto muy malo! ¡Te tengo que poner esta inyección! ¡Todo lo siento! ¡Me falta todavía Beca y Ángela! ¡Te voy a pasar el agua Beca! ¡A ver si te pones bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien que también se ha curado! ¡Y falta Ángela! ¡Ángela sigue muy mareada chicos! ¡La ha sentado muy mal! ¡Parece que ya están mejor chicos! ¡Les hemos puesto la inyección, el martillo! ¡Y también les hemos pasado el aspirador! ¡Pero las huellas de fuego siguen chicos! ¡Esto nos han curado! ¡Están bien de salud pero las huellas siguen! ¡Esto es una maldición chicos! ¡Esto no es normal! ¡Deberían estar curados! ¡Fijaos en sus huellas! ¡Siguen dejando las huellas de fuego! ¡Esto no es normal chicos! ¡No se ha ido la maldición de Chucky! ¡Fijaos en Beca! ¡Qué triste está! ¡Beca está muy triste! ¡No se le quitan los pies de fuego! ¡Siguen dejando esas huellas asquerosas! ¡Fijaos! ¡Nos han quitado chicos! ¡La hemos curado pero nos han quitado! ¡Beca! ¡Tengo que llevarte a la cama! ¡Tienes que descansar! ¡Pobre Beca! ¡No puede caminar chicos! ¡Se está quemando! ¡No podemos tener ahí a los chicos caminando! ¡Tenemos que llevarlos a la cama! ¡Va a volver a la cama! ¡Ya se ha acabado el nuevo día en la casa de MyTike y tu friends! ¡Los chicos han sido maldicidos por Chucky! ¡Están dentro de una maldición! Y ahora chicos quiero enseñaros también la nueva actualización de Just Draw! ¡Vamos a jugar los puzzles y dibujos! ¡Mientras se duerme en la casa de MyTike y tu friends conseguiremos estos acertijos! ¡Tenemos que encontrar el camino más corto! ¡Vamos a dibujar por aquí! ¡Si quitamos esto seguramente encontramos el camino! ¡Parece que son las huellas! ¡Bien lo tenemos! ¡Oh no! ¡Este chico parece que tiene demasiado calor! ¡Debemos de quitar el sol! ¡Parece que no! ¡Tiene mucho calor! ¡Pero vemos que también tiene mucha ropa chicos! ¡Igual tenemos que quitarle la noras! ¡Puede ser! ¡No! ¡No era eso! ¡Quítale todo! ¡Quítale todo! ¡El termómetro tampoco es chicos! ¡Yo creo que tenemos que quitarle todo! ¡Y también debemos de quitarle el sol! ¡Vamos a ver si es así! ¡Tenemos que salvarle de calor chicos! ¡No! ¡Así parece que no es! ¡Voy a quitarle todo chicos! ¡Quítale todo! ¡Debemos de quitarle toda la ropa! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Bien! ¡Hemos quitado algo! ¡Y ahora el termómetro! ¡Nos falta el termómetro! ¡Y quita el termómetro también y debería estar! ¡Sí! ¡Ahora sí chicos! ¡Ayuda al detective! ¡Si quitamos esto! ¡Ah! ¡Eso ha sido muy muy divertido! ¡Eso me ha divertido mucho! ¡Estaba espiando! ¡Tenemos que quitar todo esto chicos! ¡También las moscas y todo! ¡Ah! ¡Esto tiene truco! ¡Ay amigo! ¡También hay que quitar el título! ¡Hay que quitar el título también! ¡Quitamos todo! ¡Hay que quitarlo todo! ¡Tenemos que quitarlo todo chicos! ¡Si no, no va a funcionar! ¡A ver si es así! ¡Parece complicado este! ¡Esto es muy complicado! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Las moscas no son! ¡Ay amigo! ¡Era también el estreno de arriba! ¡Quitado todo! ¡Claro! ¡Hay que quitarlo todo! ¡Ahora sí chicos! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Oh no! ¡Tenemos que salvar a esta abuela! ¡Cuidado con ese hombre! ¡Llevo una gana! ¡Son unos gatos! ¡Son unos gatos gastando un aroma! ¡Qué divertido! ¡Levanta la mancuerna! ¡Tenemos que quitar una mancuerna chicos! ¡Una! ¡Yo creo que aquí quita solo una! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Encuentra el cangrejo! ¡Seguramente esté en la boca de la gaviota! ¡Ahí está! ¡Fijaos chicos! ¡Espero que os hayan gustado estos puzzles! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays ¡Suscríbete, deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!